¡Al lío! Necesitamos dos endivias bien hermosas, para cuatro personas yo creo que valdrá. Tenemos por aquí una cuña de 150 gramos de queso azul potente, ahora mismo huele la cocina, que porque sabemos que es queso, que si no, madre mía. Y tenemos por aquí leche evaporada, tenemos unos 100 gramos, pero usaremos a cucharadas hasta que tenga la textura necesaria. Y a mí me gusta ponerle un chorrito de sidriña, porque con este queso vamos a hacer un table, un table, en castellano. Luego tenemos cuatro mandarinas, nueces y unas anchoas. No hace falta que sean las mejores anchoas del mundo, que si las tienes genial, pero si no, vamos a romperlas, vamos a trocearlas. Entonces, con que estén bien limpitas, que no tengan pelos, que no tengan espinitas, nos vale. Vamos al lío. Lo primero, nos vamos a currar nuestro un table de queso azul. Y además este un table no te importa que te sobre, porque lo guardas en el frigo y tienes ahí para darle un toquecito. O, mirad, solomillo de cerdo, un table de queso azul. Tostadita triste, un table de queso azul. Ensalada a la que le falta vida, un table de queso azul. Un sándwich aburrido de jamón cocido, pues eso, un table de queso azul. Y así hasta el infinito. Venga, lo primero, rompemos el queso azul. Breaking the blue cheese. Idiomas, querido, idiomas. Cogemos por acá y rompemos un poquito la estructura. Madre mía. A quien no le guste el queso fuerte, obviamente este no es su plato, ¿vale? Podemos coger un queso crema, si queréis, pero el queso crema ya es un table de por sí. Entonces no haría falta quizá ni la leche evaporada, eso seguro. Y si queréis darle un toquecito de alegría con sidra, pues podéis, ¿vale? Y entonces tenéis un table de queso crema y para las hendibias. Y así no tiene el sabor fuerte. O podéis rebajar el queso azul con queso crema. Os estoy dando opciones por si no os gusta demasiado esta fuerza, que a mí me encanta. Ponemos sidriña. ¿Habéis visto? Como más o menos una cucharada, porque la ponemos en crudo y ese sabor de alcohol en crudo hay que moderarlo, porque si no nos va a saber muy fuerte. Y luego lecheciña evaporadinha. Por aquí vamos a poner, de momento, tres cucharadas y luego veremos si hace falta más. Y ahora, con un tenedorcito, vamos machacando miembros de una iglesia. Hasta que esto se quede con textura untable. Queremos untar las hojas de la hendibia con esto. Entonces, si tú ves que esto te cuesta trabajarlo, es que le falta un poquito de líquido. Si le falta, se lo pones. Y así vamos haciendo brazo, ¿vale? Ahora volvemos, que esto es un minuto o dos como mucho. Bueno, ¿veis la textura? Es un untable con tropezones, que es justo lo que queremos. Pero, ¿veis que se puede extender fácilmente sobre cualquier superficie? En este caso, sobre las hendibias. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Lo típico? ¿Coger una barquilla de hendibia, que estaría muy bien una hoja de hendibia, y rellenarla? No. Vamos a ir un poquito más allá y vamos a hacer una cosa un poquito más original. Y además, con la textura también muy molona. Veréis. Quitamos el corazón, que no quiere decir que lo tiremos, porque yo esto me lo trapiño sin ningún problema. Y ahora deshojamos la hendibia. Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. Más o menos, tenemos que intentar trabajar con el orden de la hendibia. El orden de la hendibia. Madre mía. La nueva novela de Paolo Coelho. Cogemos por acá y vamos a agrupar por tamaños. Por las más grandes, las medianas, y a medida que vayamos reduciendo, las vamos separando. Y además, a medida que nos acerquemos al corazón, hay que ir cortando la base para que se sigan separando. Vale. Yo creo que con estas tenemos ya para una buena tiradica. Ahí lo tenemos. Perfecto. Vamos a empezar con las grandes. ¿Cómo se hace esto? Es súper sencillo. Cogemos hoja de hendibia, por acá, cucharada con el reverso de la cuchara. Cogemos esto y untamos. Ya habéis visto que no una pasada, porque cada hoja hay que untarla. Entonces, si untamos muchísimo, vas a comer demasiado queso azul. Y ponemos la siguiente hoja que le tocaba. Volvemos a empezar. Una pasadita. Con que esté manchado ya es suficiente. Que esto es muy fuerte. De saborcito. Ahí está. Y vuelta a empezar. Venga. Otra pasadita por aquí. ¿Cuántas hojas puedes poner? Es un mil hojas. En teoría puedes poner mil, pero vamos, yo creo que con cuatro o cinco sería suficiente. ¿Esta hoja que me ha salido un poco más grande? Pues mira. Rectifico un poco y en vez de ponerla arriba, la pongo abajo. ¿Veis qué cuco soy? Vale. Y una vez que tienes esto, vamos a terminar con una. Sin untar. Apretamos muy bien. Como este paté hace un poco de pegamento natural. ¿Veis qué pasa? Pues hemos puesto una, dos, tres, cuatro, cinco y seis hojas de endivia. Vale. Parezco el conde Draco. ¡Seis hojas de endivia! Un maravilloso personaje, el conde Draco. De mis favoritos de Barrio Sésamo. Ponemos cortecicos de esto. Ahí está. Y lo tenemos. Y esta, que es la del nacimiento, que queda un poquito así desigualada. Como queremos hacer una comida dominguera súper chula, cortamos, retiramos. ¿Qué no quiere decir jamás en la vida? Que tiremos. ¿Vale? Y estas ya nos las vamos dejando por aquí, prestas, para el emplatado. ¿Veis qué cosa más chula? Aparte de estar chulo, porque si dices, oye, y toda esta parafernalia sirve de algo, porque sí queda muy bonita, pero sirve de algo. Ya os digo yo que sí, porque la textura son muy crujientes. A mí me gusta coger la endivia, de hecho, y comérmela tal cual, porque flipo con la textura que tiene, súper crujiente, muchas hojas súper puestas, me encantan. Bueno, entonces, si las rellenas de queso, las superpones y las pegas, queda, pues muy crujiente, pero con una textura melosita y mantecosa y cremosa por el medio. Es decir, que no solo queda cookie, sino que además merece la pena porque está realmente rica y tiene una textura muy molara. Así que, dejadme aquí concentrado con las endivias, que haga unas cuantas capitas más y a la vuelta, mandarinas, nueces, anchoas, rematamos la ensalada. Vaya ensalada domingera chula. Pues aquí estoy pelando mandarinas, hijos míos, que me lleva a otro recuerdo de infancia, ya no solo las endivias con Roquefort, sino al recuerdo de infancia de cuando llevabas al almuerzo del cole mandarinas y en el recreo alien abría la mandarina, la pelaba y toda la clase olía a mandarina, era una cosa increíble. Y ahora mismo todo el plato de la pera, toda la cocina de la pera, huele a mandarina. Esto es así. Mis manos huelen a mandarina, lo cual no me importa porque tengo torta ahí porque me encanta. Esto está muy guay. Venga, ya tengo ahí las mandarinas. Me he pasado de pelar. Me he puesto a pelar, se pelaban facílicas y cuando encuentras una mandarina que se pelan fácil, ¿verdad que te vienes arriba? Bueno, vamos a cortarlas por la mitad. Cuchillo bien afilado, deslizamos. Son bonicas, si te paras a pensar, son como cabecitas de ajo, aunque no tengan nada que ver. Mira qué cosa más linda. Vale, pues esto va a formar parte de nuestra ensalada. Además la mandarina tiene un puntico de acidez muy molón, que para las ensaladas es perfecto, que no es empalagoso, acidulce, que es lo que buscamos. Vamos a cortar, a separar gajos, así como de dos en dos. Muy bien. Y esto va a formar parte de nuestra ensaladita diferente. Ahí lo tenemos. Que lo de meter fruta en la ensalada es más viejo que la tana, pero muchas veces pues que no se nos ocurre que hay que le ponga la ensalada manzana otra vez. A ver, manzana es un triunfo seguro, pero hay muchas más frutas. Piña en la ensalada, en la pizza ya no tanto, pero en la ensalada anda que no mola una buena piña, melocotón si es temporada o mandarina, cítricos, puedes hacer la vinagreta con ellos o incluso puedes poner unos gajos que además son super cookies, como podéis comprobar. Venga, perfecto. Tenemos las endivias que nos trajo la bombi, tenemos las mandarinas que nos trajo bigote, arrocet y por aquí tenemos las nueces y las anchoas que nos acaba de traer Juan de la cosa. Así que vamos a emplatar la ensalada y ahora tenemos que tener un poquito de talento y hacer bien las cosas. Vamos allá. Vamos a poner las endivias, ahí está. Ponemos además, un poco repartimos todas las partes de la endivia y las ponemos unas de pie, otras pingadas para arriba, otras así haciendo puente, un poco de cada. Y ojo que llenan, que no es tontería, que llenan bastante. Así que con estas, ración de ensalada individual bien chula. Muy bien, a continuación y cogemos los gajos de endivia. Digo los gajos de endivia, es que ya no es el hielo que digo. Estoy salivando, amigos. Es que esto va a estar muy bueno. Soy muy ensaladero, me encantan las ensaladas curradas y cuando se te ocurre así una tan mágica como esta, pues que me pongo nervioso, me pongo a salivar y no puedo evitarlo. Más cosas. Si recordáis ese plato viejo, uno al que he hecho referencia antes, que era el de endivias rellenas de queso azul, solía llevar también por ahí y por allá nueces chicas en el interior. Entonces vamos a coger unas buenas nueces peladas, que además es uno de los frutos secos más sanos que existen y que a mí me gusta comer a diario. Tengo que ponerle un poco de atención porque si no me acabo poniendo como el kiko y la es que son calóricas, pero en su justa medida es una maravilla. No acaba aquí la cosa. Vamos con el toquecito de sabor. Tenemos unas anchoicas, son humildes, pero no me importa porque tengo torta y porque no hace falta que sean las mejores del mundo para esta ensalada. Cuando digo las mejores digo de carnosas, de tamaño, porque estas tienen un puntico muy majo, están bien limpias, pues es que un anchoa humilde poco más le puedes pedir. A ver, enrollamos por aquí y por allá y las repartimos. No me digáis que nos está quedando chula. ¿Sí o no? ¿No os apetece? Yo lo de cocinar el domingo lo he dicho muchas veces que los cocineros que en su día de fiesta, pudiendo hacerlo, a ver, te vas a comer por ahí encantado, también por aprender y tal, pero los cocineros que en su día de fiesta nunca, por sistema, nunca cocinen van a decir, estoy harto de cocinar. Joder, que es que no es lo mismo cocinar en casa que cocinar en el restaurante, no tiene absolutamente nada que ver. Aquí te abres tu botellica, te pones tu música, vas charlando con todos, con la familia y vas haciendo las cosicas que te apetecen y no tiene nada que ver, sin prisas, sin estrés, sin que venga un alérgico que no te ha dicho que es alérgico y todas esas cosas, todas esas vicisitudes que ocurren a lo largo de un servicio de cocina, que no son pocas y que a veces dices, madre mía, esto cómo lo manejo esto, quién maneja mi barca a quién, pues eso mismo. Lavadico de manos, que casi lo tenemos amigos, mirad qué pedazo de ensalada, que parece una acuarela, óleo sobre lienzo, que dicen ahora los memes, ponemos también un poquito de aceite de oliva, vale, vamos para allá, vamos a ir andando, simplemente no vamos a poner nada de vinagre, porque el toque ácido ya se lo da, la mandarina y a la hora un poquito perejil, que decía Joaquín Sabina en la maravillosa canción que encaminaba y encabezaba con las manos en la masa, uno de los mejores programas de cocina, mejorando lo presente, que ha existido en la historia de la televisión con la gran Helena Santonja. Y ahí está, canción de la melodía de entrada, por cierto, Joaquín Sabina con vainica doble, maravillosa. Siempre que llegas a casa, me pillas en la cocina, embadurnada de harina, haciendo una ensalada de mil hojas de endivia con mandarina, con anchoa, con nueces y con queso azul.